Mi nombre es Néstor Silva, soy cantante, soy compositor, director de coro, pero en realidad es a lo que menos me dedico. Soy militante de afrodescendientes, miembro de la Directiva Nacional de Organizaciones Mundo Afro ya hace más de 20 y pico de años y obviamente trabajo en contra del racismo, para desestructurar el racismo. Y empiezo por este lado porque creo que es muy importante marcar, contar, decir que el racismo es estructural, que el racismo es cultural, que el racismo es ideológico. Y el racismo que sufrimos los descendientes de africanos que vivimos en América jamás antes de la llegada de Cristóbal Colón a América se conoció en el planeta. La aplicación, el pensamiento, la línea de razonamiento y de pensamiento que fue llevando a que se fuera estructurando como asunto cultural, como forma cultural, el racismo que hoy aún sufrimos. ¿Y cómo fundamentamos esto? En primer lugar, que creo que aquellos que sepamos algo de historia sabemos que le fue muy complejo a los españoles, a pesar de que fue sencillo vencer a los pueblos originarios, le fue muy complejo obligarlos a trabajar por varias razones. Bueno, primero estaban en su propio territorio y habían allí asuntos hasta estratégicos. Segundo, el hecho de que también sabemos que las enfermedades que trajeron, que vinieron de Europa, diezmaron a la población aborigen. En tercer lugar, que hubieron algunos actores como Bartolomé de las Casas y otros que defendieron a los indígenas y fundamentaron a su vez, inclusive hasta el derecho a la tierra que los indígenas tenían y los protegían también en función del sistema esclavista que la colonia quería imponer y finalmente impuso en todo el territorio americano. Pero centrándonos en toda la población africana que comenzaron a traer para todas las Américas y el Caribe, las diferentes potencias europeas, este fundamento que estoy planteando, no solamente se desarrolló desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, sino que también más adelante en el tiempo comenzaron a buscarse argumentos hasta científicos, o sea, inventarse argumentos científicos que pudieran justificar la menor valía de las personas africanas del sur de Sahara desde el punto de vista humano, la poca capacidad de desarrollarse, etc. Eso lo fue transformando en cultura y por eso nosotros planteamos que el racismo que sufrimos en América es un racismo absolutamente estructural, de cual todos somos víctimas, porque todos vamos siendo educados de la misma forma y cayendo en el mismo sistema. Luego esto hay que separarlo de lo que es la discriminación racial, que es producto de lo primero. La discriminación racial es la herramienta con la que se aplica ese racismo estructural. Los problemas que trae la educación, los problemas que trae las posibilidades de un empleo digno, las posibilidades de poder desarrollarse, en una palabra, como ser humano íntegro. Todos aquellos que tienen la fortuna de poder escapar de esto no son más que las excepciones que confirman la regla. En Latinoamérica somos arriba de 200 millones de personas, de las cuales más del 60% siguen viviendo bajo la línea de pobreza. Y esto es una realidad, una absoluta realidad. Cuando estudias y lográs tener un currículum similar al del resto de la sociedad, pero no accedes a los mismos empleos, cuando muchas veces el propio sistema educativo te va convenciendo de que no es tu camino, si querés ser abogado no es lo tuyo. Y cuando tenés dificultades serias, también con compañeros de trabajo por las mismas cosas, cuando querés hacer notar que es tu derecho a que te llamen como tú querés que te llamen, como el resto de la sociedad. Cuando hay alguien obeso que no le guste que le digan gordo, la mayoría de las veces se le respeta. Nosotros cuando decimos no, yo no soy negro. Primero, primero, miren, espero que no sean daltónicos los que estén mirando. Y segundo, negro me puso la sociedad, esta sociedad. Los africanos nunca se autodefinieron como negros. Lamentablemente la globalización en algunos casos ahora lo está logrando. Pero cuando comenzaron a decirnos negros, fue el sistema esclavista. Se autodefinió como blanco, nos definió como negros. No fuimos nosotros. A mí negro me puso el sistema. Resistí como negro, por eso no renuncio. Hicimos resiliencia desde lo negro. Armamos el candombe desde lo negro. Pero soy un ciudadano. Somos ciudadanos. Exigimos ser ciudadanos. Y exigimos tener las responsabilidades las mismas que el resto de los ciudadanos. Somos una nación hipócrita. Tenemos muchas dificultades. Y tenemos que comenzar, aquellos que queremos un país mejor, que me consta que por suerte somos muchos. Pero tenemos que empezar a reconocer que nos enseñaron mal. Tenemos que empezar a reconocer que nuestro país está basado en muchas mentiras. Tenemos que reconocer que nos mintieron desde el punto de vista de cómo nos formamos como nación. Tenemos que reconocer que la historia, y muchos de nosotros ya lo sabemos, pero queremos, para sentirnos uruguayos, seguimos repitiendo el discurso. Tenemos que reconocer que Artigas no quiso volver porque lo traicionaron. Tenemos que reconocer que muchos de los héroes que tiene nuestro país y que sus nombres están en muchas plazas, en muchos edificios, en muchas calles, fueron esclavistas. Y algunos de ellos, terribles esclavistas. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que es mentira que la esclavitud de nuestro país fue benigna. Primero, no hay esclavitud que pueda ser benigna, no existe eso. No sé si, como lo enseñan hoy, a mí me decían eso, en la escuela. No existe, no puede existir. Nos muestran siempre la pastelera, el farolero, como personas felices. Eran felices por ser esclavos. No tiene asidero humano ninguno. Solamente hay que pensar en eso. Deberíamos mirarnos más y mejor al espejo sin ponerle ningún filtro. Va a ser doloroso. Pero es una de las formas que nosotros tratamos de promover, porque si la sociedad en su conjunto no es más honesta, no intentamos ser más sanos, el racismo no lo vamos a poder vencer. De ninguna manera. De ninguna manera. Gracias por ver el video.